Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el capítulo 23 del libro de los números, versículo 19 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer ¿Acaso no cumple Dios lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Hermanos, con esta certeza, vivamos este día Dios no es un simple mortal que miente y cambia de parecer Dios te cumple lo que te ha prometido y Dios llevará a feliz término, como dice Paula Filipenses lo que Él ha iniciado en ti en tu casa ¿Y seguros de que Dios lleva a feliz término su obra? Hoy es un día de lograrte Dios en nuestras vidas Colocamos en el altar con amor a nuestros familiares difuntos por quienes ustedes nos piden oración cada día en el santuario Nelson Jaime Gutiérrez Murillo, 11 meses María de los Ángeles Solano, 10 años Luis Aurelio Paloma Lozano Mariela Amaya, Marina Amaya Filomena Muñoz, Marco Aurelio Bello José Milquisedec Bello Flor María González Bello, Cecilia Pinzón, Elisa Angulo Gustavo Miranda, Rosa María Aunta de Saavedra, 13 meses Marco Tulio Aunta Pineda, 19 años Luis Ángel, Orguela Guerrero y todas las almas que han muerto en tu paz y te pido por la salud de los enfermos la libertad de los oprimidos por el mal la provisión de los que pasan necesidad te doy gracias Señor y a ti Madrecita del Cielo por la vida y la salud de Blanca Estela Cárdenas indísela Señor Jael Alicia Villada y sus hijos Consuelo del Socorro Murillo Omar de Jesús Gallego Puerta Marta Ligia Calderón López Joaquín Mejía Figueroa Edgar Armando Almanza Juliana Morales Castro y su embarazo bendísela Dios Sofía Pérez Fernández Andrés Felipe Reyes Pérez Grupo Ocasional Bendíselos Dios y al Grupo Ocupacional C.I.O. Alan Britani, Suárez, Saavedra Protégelos Dios con tu amor y concedelos lo que te piden y con estos sentimientos de gratitud iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex Dios está aquí y aquí tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Dios está aquí. Se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más radiante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Te daré a conocer entre las naciones, Señor, contaré tu fama a mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y amadísimas hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta santa celebración eucarística. Hoy viernes le damos infinitas gracias a Dios por este maravilloso día. Le encomendamos al Señor todo lo que tenemos que hacer, nuestros afanes de hoy, y le pedimos que nos bendigan todas nuestras actividades. Y hoy, mi querida familia, de una manera hermosa y especial, la iglesia celebra la fiesta de un gran santo, San Francisco Javier, sacerdote y misionero de nuestra iglesia. Le pedimos al Señor para que por la intercesión de San Francisco, todos nosotros sintamos el deseo de llevar el mensaje del Señor a todas las gentes, a todos los pueblos, a todos los rincones de la tierra. Y mientras pedimos la intercesión de San Francisco, los invito para que juntos pidamos perdón por nuestros pecados. Y mientras pedimos perdón, yo quiero que recordemos de todo corazón a todos por los que oramos en esta santa eucaristía, por todas las benditas almas que partieron de este mundo, por sus familias, para que tengan consuelo, paz y tranquilidad, por los abuelitos, por los niños y por los jóvenes, por las empresas, por los matrimonios, por los hogares, por los que están enfermitos, por los que no tienen esperanza. Oremos desde lo profundo del corazón por ellos y pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que por la predicación de San Francisco Javier te adquiriste muchos pueblos, haz que las almas de los fieles ardan en el mismo celo por la fe y que tu iglesia santa en todas partes se regocije con hijos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los quiero invitar, mi querida familia, para que escuchemos con atención la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel. El vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor. Y los más pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque se acabó el opresor. Terminó el cínico. Y serán aniquilados los despiertos para el mal. Los que van a acoger a otro en el hablar y con trampas al que defienden el tribunal. Y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob. El Señor, que rescató a Abraham, Ya no se avergonzará Jacob. Ya no se sonrojará su cara. Pues cuando veía mis acciones en medio de él, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob. Y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán. Y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Su palabra es vida y libertad. No duerme quien me cuida es mi guardia. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, aleluya. Cristo es mi libertad. Gloria, gloria, aleluya. Su palabra es la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Cristo es mi libertad. Aleluya. Id y haces discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y queridísimas hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi querida familia, nos dejamos nutrir del mensaje del Señor, que cada día es nuevo y renueva nuestra fe, renueva nuestro cristianismo, renueva nuestros impulsos hacia esa gran meta que el Señor ha puesto en nuestra vida, el reino de los cielos. Hoy de una manera muy hermosa, muy especial, nuestra amadísima iglesia celebra la fiesta de un gran santo, San Francisco Javier, sacerdote misionero de nuestra iglesia. Les quiero compartir que estos evangelios y estas lecturas que se han proclamado en este día, pues vienen al punto con la vida misionera de San Francisco Javier, quien es llamado el dueño, el Señor de las misiones, el patrono de las misiones en el mundo entero, por toda la actividad misionera que realizó este hombre tan maravilloso. Empezamos con esta parte de la primera lectura del apóstol San Pablo a los corintios que dice, el hecho de paradicar no es para mí un motivo de orgullo, no tengo más remedio, hay de mí si no anuncio el evangelio. Qué bonitas palabras que llegaron al corazón de San Francisco Javier y se fue a evangelizar, a llevar el evangelio a tierras muy lejanas. San Francisco Javier nació en un lugar en España llamado Javier, allí en España, y en este lugar, él nace en un castillo hermosísimo, era de una familia de nobles, de una familia, su papá era el presidente de la corte real, trabajaba en el palacio, y Francisco nació allí, San Francisco Javier nació en este lugar, era el menor de cinco hermanos, de una familia muy hermosa, muy católica, muy entregada a las cosas de Dios, por aquel entonces había unas guerras muy fuertes entre España y otros pueblos, y a Francisco Javier le tocó ver cómo todo lo perdió su familia, fueron despojados de todo, y Francisco tomó la decisión de entregarle su vida a Dios por siempre y para siempre. Estamos hablando del siglo XVI, San Francisco nace en 1506, y muere de 46 años en el año de 1552, murió muy jovencito. Francisco estudió en París, en Francia, allí estudió filosofía y teología, y cuando estaba estudiando allí, conoció a Ignacio de Loyola. Hoy en día, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, y Francisco Javier fue uno de los colaboradores en la fundación de esta comunidad misionera de los padres jesuitas. Así es que tenemos una historia muy hermosa. Francisco conoce a Ignacio, y desde que Ignacio lo ve, siendo los dos muy jóvenes, Ignacio se da cuenta que en Javier hay algo diferente, hay un espíritu, hay una sed de evangelizar, de hacer que todos conozcan a Dios, y él entonces toma la decisión de reclutarlo, y por eso Francisco Javier, junto con Ignacio y otros tres hermanos, se les conoce como los fundadores de la comunidad de la compañía de Jesús, o de los padres jesuitas. Ellos, estando allí, cuando ya terminaron sus estudios, viajan a Roma, allá en Venecia es ordenado, es ordenado San Francisco Javier, y toman la decisión con San Ignacio de irse a Tierra Santa, pero el viaje se retrasó muchísimo, ellos vuelven donde el Papa, y le dicen, querido Papa, mándanos a donde tú quieras a evangelizar. Habían consolidado tanto el amor, el cariño, entre hermanos sacerdotes, que cuando se despidieron, cada uno se fue a evangelizar a diferentes lugares, y cuando se despidieron, cuenta la historia que San Ignacio le regaló a San Francisco Javier, un crucifijo muy hermoso, y era tanto el cariño que se tenían, que Francisco cargaba el crucifijo, siempre con él, a todas partes, porque oraban el uno por el otro, hacían ayunos el uno por el otro, se comprometieron a hacer que el proceso de evangelización que llevaban, tenía que ser un proceso de ayuno, de oración, de entrega, y ustedes estamos hablando del siglo XVI, salir a evangelizar, era cosa de muchísimo, muchísimo tiempo, los viajes, Francisco Javier partió para la India, y Francisco Javier es el misionero en la India, Indonesia, Japón, y su destino final que quería evangelizar era la China, desafortunadamente en su último viaje, cuando iba hacia China, ya no resistió más tanto trabajo, tanto esfuerzo, murió antes de llegar a la China, pero la evangelización en la India, la evangelización en Indonesia, y en Japón, tuvo resultados grandísimos, convirtió muchísimos, especialmente, en un lugar llamado Goa, en India, en este lugar, él evangelizó, llevó la palabra de Dios, y como hablaba en una lengua diferente, pues él, como dice la palabra de Dios hoy, este evangelio se cumplió en San Francisco Javier, a los que crean, les acompañarán muchos signos, echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, esto de hablarán lenguas nuevas, pues cuando llega, por supuesto, Francisco Javier a la India, pues tenían muchas lenguas nativas en estos lugares, y se dedica a él aprender las lenguas de estos lugares, para predicar el evangelio, de hecho, escribió muchas cosas en la lengua nativa, para que los nativos conocieran el cielo, el infierno, y se bautizaban por montones, y miren lo de la palabra de hoy, todos aquellos que se bauticen, se salvarán, por eso para Francisco Javier, el bautismo, era algo fundamental, en la vida de todas estas tribus, de todas estas personas, y quería que todos se convirtieran, ustedes saben cuantos bautismos, logró hacer Francisco Javier, en este periodo de evangelización tan corto, fueron solamente como unos seis años, de evangelización, porque Francisco, pues parte a estas tierras, cuando tenía unos 35 años, más o menos, ustedes saben, trabajaba en hospitales, cuidaba enfermos, luchaba por los derechos de los negros, de los esclavos, de todos, fue un hombre que luchó muchísimo, para poder propagar el amor, la fe católica, allá en todas estas tierras, dicen que se convertían samuráis, se convertían tribus enteras, y dicen que San Francisco Javier, en estos seis añitos de evangelización, logró bautizar a más de 10 mil, ustedes se imaginan tener que bautizar a 10 mil, eso era muchísima, pero muchísimas personas para él bautizar, dicen que en una ocasión, sus brazos se le adormecieron tanto, que le quedaron completamente paralizados, por tantos bautismos que hizo en un solo día, fue un hombre entregado a la misión, entregado al amor, entregado a Jesucristo, entregado, a llevar el mensaje de Dios nuestro Señor, a todas estas tierras extranjeras, los viajes eran interminables, cuentan que el primer viaje, lo empezaron en abril, y lo terminaron en septiembre, en una canoa, ustedes imagínense en ese entonces, esos viajes en un mar abierto, en estos barquitos, que todavía pues, hasta ahora estaba empezando, como a desarrollarse, todos estos procesos tecnológicos, muy complicado, y Francisco no desaprovechaba el tiempo, evangelizaba en esos barcos, le hablaba a todo el mundo, de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, un hombre asombroso, una de las historias, de San Francisco, Javier, que me tocaron el corazón, es que, recuerden que les dije, que San Ignacio, es su compañero, su hermano sacerdote, le había regalado un crucifijo, y que él cargaba siempre con él, para todas partes, cuenta la historia, que mientras iban en uno de estos viajes, por el mar, hubo una gran tempestad, Francisco se pone a orar, y levanta su crucifijo, para poder que el mar, se aplaque un poco, y golpea una ola muy fuerte, el bote, y Francisco abre su mano, el Cristo se cae al mar, y perdió el Cristo, quedó muy triste, quedó muy afligido, porque era el recuerdo, de su gran amigo San Ignacio, y se fue durante todo el viaje, sintiendo el dolor, de haber perdido el Cristo, que su hermano le había regalado, cuando desembarcaron, allá en estas islas, donde iban, resulta que Francisco, se pone de rodillas, y ora diciéndole, Dios mío, he perdido este Cristo, que tanto amaba, y que tanto quería, y dicen que de pronto, cuando estaba de rodillas, orando, de pronto salió un cangrejo del agua, y de pronto el cangrejo, vio que traía como algo, en una de las paticas, se acerca Francisco, y el cangrejo, le entregó, y le devolvió, la cruz, que él había perdido, en el mar, y este es un gran milagro, ¿saben por qué? porque resulta que yo me puse a investigar, y resulta que Francisco, cuando toma su cruz, en gratitud al cangrejo, le hace la señal, de la cruz al cangrejo, sobre el caparazón, y que curioso, en estas islas, es en el único lugar, del mundo, donde estos cangrejos, más grandes, tienen una señal, de la cruz, y lo pueden buscar, y lo pueden ver, y se van a encontrar, que hay unos cangrejos, en estas islas, allá en la India, donde tienen una señal, de la cruz, en la caparazón, y cuentan la historia, de que ese es un gran signo, de San Francisco Javier, que estuvo en este lugar, por eso dice la palabra de Dios, a todos los que evangelicen, y lleven mi palabra, en mi nombre, grandes signos, los acompañarán, y este es un gran milagro, que hizo San Francisco Javier, allá en la India, le entregaron, el nombre más grande, que se le puede dar, a un misionero, le llaman, el señor de Goa, porque, porque es el más grande, el misionero, lo querían mucho, lo recordaban mucho, los jóvenes, los niños, todos siempre buscaban, la forma, de escuchar, su predicación, porque era muy sencilla, pero muy profunda, siempre tratando, de que nos volviéramos, mejores seres humanos, acercándonos, a Jesucristo, nuestro señor, dicen, que allá en el Japón, especialmente, cuando estuvo evangelizando, en Japón, dicen, que allí la gente decía, gracias Dios mío, por haber encontrado, a Javier, a este hermano, misionero, gracias señor, porque ahora entendemos, lo que es el amor, y ahora yo me siento, que soy amado, que soy amada, por Dios, esto es algo muy bonito, y era lo que él siempre llevaba, ese mensaje, de amor y de cariño, a todos los lugares, donde entraba, por eso hoy recordamos, y la iglesia celebra, con honor, a este gran misionero, patrono de las misiones, San Francisco Javier, pedimos al señor, en esta santa eucaristía, que nos regale, a nosotros también, el celo, de poder nosotros, llevar el mensaje de Dios, con cariño, con amor, a todos los lugares, donde vayamos, que seamos nosotros, esos, esos precursores, de Dios en la tierra, esos que anunciamos, la buena nueva, que llevamos, el evangelio del señor, con cariño, con amor, con gozo, cada día, sin desfallecer, los momentos duros, y difíciles, ponemos la mejor cara, luchamos, por llevar, el mensaje de Cristo, que dice, todo lo que nos pasa, en la vida, sucede para el bien, de los que aman al señor, y está ordenado, para nuestra salvación, absolutamente todo, está ordenado, para nuestra salvación, cuando estaba terminando, de leer, la historia de San Francisco, Javier, me impactó mucho, que no descansaba, luchaba mucho, cada día, sus días, eran largos, enormes, se iba a descansar, y dormía, unas dos o tres horas, cada día, de tanto proceso, de tanto que escribía, para evangelizar, y vivía todo el tiempo, con ese ánimo, de que todo el mundo, se convirtiera, y era tanto el ánimo, que quiso irse a la China, pero ya, solo con 46 años, su cuerpo estaba, tan cansado, y tan agotado, que justo cuando, iba en esa travesía, no resistió más, y murió, y hoy, le decimos a Dios, gracias Señor, por todos estos misioneros, por todos estos santos, que ni siquiera consideraron, bueno, o ni siquiera consideraron, su propia vida, como algo propio, sino que se la entregaron, a Dios, hasta el punto, de entregar la vida, sin cansancio, así es que hoy, para todos ustedes, de pronto allá en la casa, hay algún joven, alguna jovencita, que también le quiere, entregar su vida a Dios, que también quiere ser, un misionero, hoy en día, pues es mucho más fácil, no nos toca montarnos, en un barco, cinco o seis meses, hoy en día, pues es un poco más fácil, la evangelización, pero la iglesia, necesita, misioneros, y misioneras, la iglesia, necesita hermanitos, hermanitas, personas, que quieran ir a llevar, en el evangelio, a tantos lugares, donde podemos ir, y llevar esperanza, tal vez, el Señor te llame, tal vez el Señor, te esté invitando hoy, y te esté diciendo, vamos, necesitamos llevar, el evangelio, y hay de mí, si no lo hago, y tal vez, en tu corazón, tú puedas experimentar, y sentir, será que yo estoy siendo llamado, o llamada por Dios, tal vez sí, tal vez el Señor, hoy te está diciendo, a través de San Francisco, Javier, te está invitando, para que también, nos pongamos en fila, y digamos, como me gustaría, también llegar a ser a mí, un misionero, hay tantas comunidades, misioneras hoy en día, que necesitan de trabajo, pero desafortunadamente, dice la palabra, la mies es mucha, y los obreros son pocos, oramos al Señor, el dueño de la mies, oramos a San Francisco, Javier, para que coloquen el corazón, de jóvenes y jovencitas, ese deseo, de entregarle su vida a Dios, y tal vez evangelizar, en tierras lejanas, donde necesiten, la palabra de Dios, pidámosle a la Virgencita, a nuestra Madre del Cielo, para que ella nos bendiga, y nos ayude, a ser esos misioneros, sin cansancio, para llevar ese mensaje de Dios, con cariño, con amor, con bondad, incluso hasta el punto, de entregar nuestra propia vida, Santa María, Madre de Dios, y San Francisco, Javier, oren, intercediendo por nosotros, Amén. El pan y el vino, eres tú, Señor, mi alimento, eres tú, Señor, el cuerpo y sangre, eres tú, Señor, mi pensamiento, eres tú, porque tú, me has dado la vida, porque tú, me has dado el existir, porque tú, me has dado cariño, me has dado amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, el pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor, acepta, Señor, nuestro corazón, oremos queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, en la conmemoración de San Francisco Javier, y así, como su anhelo por la salvación de los hombres, lo llevó a lejanas tierras, concédenos también a nosotros, que dando testimonio eficaz del evangelio, nos apreciaremos a llegar a ti, con nuestros hermanos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, porque mediante el testimonio admirable, de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes, de tu amor, ellos también nos estimulan, con su insigne ejemplo, y nos ayudan siempre, con su piadosa intercesión, para que colaboremos, con el plan divino de la salvación, por eso nosotros Señor, con los ángeles, y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo, Santo, 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 santo eres Señor, el cielo y la tierra, están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo, que viene, en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor, que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor, y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó, a sus discípulos, diciendo, tomad, y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío, y Dios mío, te alabamos, y te bendecimos, te adoramos, y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor, este, es el sacramento, de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, en esta Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, por todos los rincones, donde llega esta Santa Eucaristía, a todos esos hogares Señor, bendícelos, por esta Santa Celebración Eucarística, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos difuntos, que duermen, en la esperanza, de la resurrección, especialmente, por todos los que oramos, en esta Santa Eucaristía Señor, admítelos a contemplar, la luz, de tu gloria, ten misericordia Señor, de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Adviento, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y los santos, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, pedimos Señor, especialmente hoy, en esta fiesta, de San Francisco Javier, por todos los que sufren, los que lloran, los que están tristes, los que nos han pedido oración, los que no tienen trabajo, no tienen empleo, los que pasan por dificultades, y oramos en esta santa Eucaristía, por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Pedimos, a San Francisco Javier, que nos bendiga, que derrame su bendición, sobre nosotros, que nos permita, experimentar, el gozo, de poder llevar, el Evangelio del Señor, y que no nos cansemos, como Él, que en su último viaje, agotado, entregó su vida, porque tenía el deseo, de llevar el mensaje del Señor, levantemos nuestras manos al cielo, y que cuando estemos cansados, y agotados, recibamos la fuerza, del único, que nos puede dar esa fuerza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, dándonos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos, de todos los males Señor, y concédenos, la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados Señor, sino, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos, la paz y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, y que la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu, allá en sus casitas, démonos por favor, un abrazo, de paz, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, danos, la paz, queridos hermanos, queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos, ustedes y yo, que hemos sido invitados, a la cena del Señor, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre, de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden nuestras almas, para la vida eterna, amén. 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 Contigo, contigo, soy invencible, no existen los días grises, y hay fiesta en mi corazón, contigo, contigo, lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol, solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno, y yo contigo, me leo hasta el infinito, y me voy pa'l cielo, sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno, y yo contigo, me leo hasta el infinito, y me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, y eh, y eh, Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo, contigo yo veo las flores, el mundo de mil colores, poemas en mi canción Contigo, contigo mi llanto es risa, el tiempo se paraliza, mi vida baila tu sol Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo Me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo, sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero Me pierdo y me condeno y yo contigo, me alejo hasta el infinito y me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo, yo me voy, yo me voy pa'l cielo Yo me voy, yo me voy pa'l cielo Contigo me encuentro en todo lo que es amor Encuentro el camino, encuentro la dirección Sé que solo quiero estar rendida a tus pies No puedo temer, se alumbra mi ser Pienso en todo lo que significa amarte Con toda mi vida para adorarte Yo puedo sentirte en cada rayo del sol Dame de tu calor, toma tú el control Te voy a invitar a que cantes esto Yo me voy, yo me voy pa'l cielo 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 Oremos Que tus misterios oh Dios enciendan en nosotros aquella caridad ardiente que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas Para que viviendo dignamente en nuestra vocación alcancemos con él el premio prometido a los buenos servidores Por Jesucristo nuestro Señor, amén Amadísima familia en Cristo Jesús muchas gracias por su compañía, por su cariño Gracias por estar cada día aquí con nosotros en la Santa Eucaristía Desde lo profundo del corazón junto con mi hermano el Padre Chucho Les damos las gracias por estar aquí, por no desfallecer, por permitirnos entrar en sus hogares, en sus casas Y llevar este mensaje de Dios con tanto cariño y con tanto amor Quiero preguntarles cómo les ha ido en esta semana Ya hoy es viernes y durante toda esta semana hemos vivido esta velita que tenemos encendido Que se llama la velita de la humildad Cómo vamos con esa humildad, cómo vamos, cómo hemos trabajado Qué estamos haciendo allá en las casitas Si nos ha ido bien, hemos fallado, no nos hemos acordado Cada día yo estoy aquí para recordarles que esta semanita en las cuatro semanas de Adviento Cada semana vamos a tener cuando prendamos la velita el nombre de esa velita que es la humildad Y en esta velita de la humildad que hemos encendido le pedimos a Diosito especialmente Con nuestras familias, ser pacientes, hablarnos con cariño, no gritarnos, no pelear Y tratar de vivir en nuestras casas con mucha caridad y con mucha armonía Entonces, cómo va la humildad, cuéntenme, cómo les ha ido Aquí estoy yo presente para estarles recordando Y por supuesto que siempre me leen todos los mensajitos que ustedes mandan Así que voy a estar pendientes para que nos cuenten cómo les ha ido con la humildad Cómo han ido trabajando con esa virtud Así que mucho ánimo, seguimos que todavía nos queda mañana para trabajar por la humildad Y el domingo ya empezamos a nombrar la otra virtud para la segunda semana Y vamos a trabajar una nueva virtud esta semana del tiempo de Adviento A todos nuestros amigos y benefactores del canal de TV Familia Un abrazo muy grande, gracias por el apoyo al canal, gracias por su cariño A los televidentes del canal de TV Familia, de todo corazón gracias Por también tener al canal de TV Familia y permitirnos entrar en sus hogares Y llevar el Evangelio del Señor, gracias por el apoyo al canal Quiero seguir invitándolos, mañana tenemos una fiesta muy bonita Es la fiesta de San Juan Damaceno, otro santo grande de la iglesia árabe Convertidos árabes cristianos allá en el oriente Que también le entregaron su vida a Diosito nuestro Señor Mañana escucharemos un poco de San Juan Damaceno Todas las personas que tengan las intenciones para este domingo Por favor envíenlas este domingo Estamos recibiendo esas intenciones Segunda semana de Adviento Recuerden tener la coronita, los fósforos listos Porque prendemos el domingo la segunda velita Así que mucho ánimo para esa velita Y vamos a pedirle al Señor la gracia, la bondad y la misericordia Para esta segunda velita que viene para nuestras familias Fiestas de santos de la próxima semana Tenemos muchos santos a los que vamos a conocer un poquito Algunos los conocerán, otros no Pero los invito para que en esas fiestas especiales Ustedes manden sus intenciones El lunes vamos a celebrar a San Nicolás San Nicolás o Papá Noel Ahí les adelanto un poquito Ese famoso hombre vestido de rojo, de barba blanca Es San Nicolás y no es una historia ficticia Es una historia real Así que vamos a aprender un poco de la historia de San Nicolás El lunes celebramos a San Nicolás El martes 7 es la vida de San Ambrosio Celebramos a San Ambrosio Los que quieran mandar sus intenciones para estos días las pueden enviar Por favor para la otra semana San Nicolás el lunes, martes San Ambrosio Y recuerden que el martes es 7 de diciembre Y en la noche aquí en el santuario Vamos a celebrar como el 8 de diciembre La fiesta de la Inmaculada Concepción El martes se prenden las velitas Por eso le vamos a celebrar el martes a las 5 de la tarde A la Santísima Virgen María Misa Presencial de la Inmaculada Concepción Aquí en nuestra parroquia Así que están todos invitados Deben traer una velita Van a traer una velita Y vamos a darle la bendición a esa velita Para que ustedes enciendan en sus casitas Las velitas de esa noche De la noche de las velitas Por supuesto el 8 es la fiesta de la Inmaculada Concepción Aquí por el canal la vamos a estar celebrando grandemente Y vamos a bendecir sus casas, sus hogares A través de la Virgencita María El 9 vamos a celebrar la fiesta de San Juan Diego El santo al que se le apareció la Virgencita de Guadalupe Y el 11 celebramos a San Damaso San Damaso que es otro gran santo Y vamos a pedirle a Diosito nuestro Señor Su santa bendición por todos estos santos Y todos invitados Como el 12 es la fiesta de la Virgen de Guadalupe Y cada domingo aquí en nuestra parroquia Vamos a celebrar el 11 de diciembre en la noche Misa presencial a las 7 de la noche En honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe Todos los que quieran venir a esa misa presencial aquí En nuestro santuario el sábado a las 7 de la noche Están todos cordialmente invitados Y por favor no lo olviden El 7 de diciembre con la misa presencial de las 5 empezamos lo que llamamos el Santuario Tón Que es todo lo que recojamos en intenciones en diezmo para este año El aporte para la reconstrucción de nuestro santuario En todas las eucaristías vamos a estar pidiendo esa ayuda Vamos a estar organizando para poder nosotros llevar a cabo la construcción de nuestro santuario Muchas gracias a todos por su colaboración y por su cariño Y ahora los invito para que nos dispongamos a recibir la santa bendición El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Amén Nuestra santa eucaristía se ha terminado En compañía de nuestra Madre María Santísima Nuestra Señora del Adviento Y San Francisco Javier Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no se les olvide Los queremos mucho junto con el Padre Chucho Con el alma y el corazón Y por favor sean amables Sonrían y seamos felices Tu luz brilla como una estrella Dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, Madre, sí, hasta el final Sí, Madre, sí, hasta el final Sí, Madre, sí, hasta el final Sí, Madre, sí, hasta el final